Hola, Raúl Hernández Vivero. Es un placer y un privilegio tenerte por aquí en esta que es la tercera de las actividades de las Tardes de Cultura en el Museo. Esta es la culminación de este proyecto, de este programa cultural que se ha hecho a lo largo del mes de junio aquí en el Museo Municipal de San Roque. La verdad es que siempre hago hincapié en que visiten el museo, que se den un paseo. Este museo está lleno de piezas que son de origen romano, de la cartella romana, de la parte más antigua de la población de San Roque. A los niños pequeños cuando vienen al museo no les puedo nunca decir que son piezas de hace dos mil años porque ese concepto del tiempo no lo tienen. Digo, esto es de los primeros sanroqueños. Entonces, este es un espacio que está lleno de creaciones. Las creaciones que conservamos son creaciones hechas con las manos, arte hecho con las manos, pero hoy estamos para hablar de arte hecho con palabras, de lo que es la literatura. Esta es la tercera por la que culmina las actividades. Os hablo de las dos anteriores brevemente. La primera fue una conferencia sobre la cartella medieval, el origen de la época medieval en cartella, una conferencia que dio José Veneroso Santo y después dedicamos un espacio a la literatura que antecedía a este, que eran los alumnos de un taller de haiku que se hizo por la delegación de cultura, compartieron sus creaciones poéticas por este espacio de compartir el arte, el encuentro entre el pasado y el presente. Y hoy, pues, la verdad es que es un placer tener aquí al doctor Raúl Endández Vivero. Os quiero hablar un poquito de él para que lo conozcáis. La verdad es que el homenaje es precioso y ya habéis podido ver que tiene una trayectoria y un bagaje y una vida entera relacionada con el mundo de la literatura. El doctor Raúl Hernández Vivero nació en Ciudad de Mendoza, en México, y es doctor en educación. Tuvo a su cargo la dirección editorial y la palabra y el hombre, que es una revista de la Universidad de Veracruz. Fundó la colección de estudios de antropología e historia del Instituto de Antropología de la misma universidad, de la Universidad de Veracruz. Es director de las revistas y ediciones cultura de Veracruz. Es autor de numerosos libros, de cuentos, novelas y ensayos. O sea, que ha hecho un bagaje por todas las líneas de la literatura, desde la novela a la prosa del mundo del ensayo. Su antología, El relato español actual, pone al alcance del lector la obra narrativa de autores en América como Antonio Muñoz Molina, Soledad Puértola y Enrique Vilasmata y otros autores. Este libro, El relato español actual, fue publicado por el Fondo de Cultura Económica de México e incluso tuvo su traducción al inglés. Yo desde siempre recomiendo a todo el mundo que le interese la literatura o la filosofía o textos buenos, que miren los libros del Fondo de Cultura Económica porque son una maravilla. Él realizó estudios sobre la poesía prehispánica y preparó un trabajo sobre las consecuencias socioculturales de la conquista en México. En el 2022 apareció su libro que se llamó El linaje de Cortés. Ese mismo año, en 2022, el 26 de abril, el Colegio de Ciencia y Humanidades de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, le hizo un homenaje por la aparición de esta obra, del linaje de Cortés, que imagino es un libro de ensayo, ¿no? De relatos. Ah, de relatos también. Ha sido invitado como escritor residente en Polonia, impartió conferencias y presentaciones de su obra literaria por toda España, vivió en la casa, bueno, estos son datos bastante curiosos y que la verdad es que son momentos privilegiados en la vida del doctor Raúl. Asistió, bueno, vivió en la casa de Edward Stachura, emigró a Suecia, en Viena estudió la obra de Greger, asistió en Belgrado a encuentros literarios con Branislav Prelevic, Alberto Guarardo lo llevó a Torino, en Italia, y allí llegó a conocer a Pierpaolo Pasolini y asistió a las actuaciones de Darío Fó, como veis, es una vida llena de contacto con el mundo de la cultura. Entrevistó en Milán a Rita Gombrowicz, vivió una temporada en la casa de Antonio Ferre de Madrid. Carlos Trías Sáninger y Cristina Fernández Cuba lo invitaron a visitar Barcelona y residió una temporada en Cadaqué. Y durante todas sus visitas a la península ibérica, pues también conoció a Diego Granados, que incluso le dedicó un poema. Colaboró con sus colegas Pedro Domene y José Antonio Sáez en el encuentro por los colaboradores de la revista Baturro. Jesús Fernández Palacio lo invitó a participar en la revista Atlántica de Poesía y en su paso por España convocó a Fernando de Villena, José Lupiáñez y Antonio Enrique para integrar la antrología Academia de Oriente. Y coordinó también una breve muestra que se llamó Cuento Español Contemporáneo, que fue incluido en Ediciones Cultura de Veracruz y en cuyas páginas aparecieron textos de José Reyes Fernández, de Herminia Luque Ortiz, Alma Pagé, Juan José Tellez Rubio y Antonio Enrique y Alfredo Taján. Algunas de estas personas son bastante conocidas por aquí. Y bueno, ya pues doy paso, bueno, os cuento. El libro que presentamos se llama Andaluz. Es un libro de relato que realmente no he tenido el placer de verlo con detenimiento, pero que estoy segura de que él que ha sido definido como narrador inclasificable probablemente en este libro de relato se pueda entender por qué. Porque la sinosis del libro de Edward Aguilar, pues nos anuncia ya que es un libro de relato con un doble juego. Un juego para el autor y para el lector. Para el autor porque son historias contadas, varias historias al mismo tiempo y para el lector porque tendrá que aventurarse en una escritura que rompe con los modelos de la lógica convencional. Y bueno, ya sin más, os doy paso a Raúl. Háblenos de tu libro. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento a todos y principalmente a Juan, a mi amigo José Reyes y a todos ustedes por estar esta tarde, que para mí va a ser inolvidable. Voy a comenzar como comienza Pedro Páramo. Vine a San Roque para buscar a mi padre y todavía no lo he encontrado. Así empieza Pedro Páramo. Pero en fin, vine también porque quiero celebrar en San Roque mis primeros ochenta años de vida y ochenta años de vida de la Universidad Veracruzana, de la cual formo parte y es mi máxima casa de estudios. Estoy muy agradecido a la vida porque me ha permitido estos instantes de encontrarme ya con mi destino y reencontrar a esos amigos tan entrañables y queridos que durante años he visitado, pero no había regresado desde hace veinticinco años. Y ahora, para mi sorpresa, pues estoy con ustedes para contarles un poco de este libro que en realidad ya no debería de contarles porque apareció ya en la exhibición Parte de mi Vida. Viví en Polonia, como ya se dijo. Ahí conocí a Álvaro Stachura, que es un poeta que representaba un símbolo para para la joventud polaca. Tuvo muchos problemas en Polonia y después se suicidó y en fin creó toda una mitología en torno a él. También estuve con Andrés Sorel, traductor de toda la obra de Jorge Luis Borges, al polaco. Gente que Polonia ha dedicado mucho a la traducción de toda la literatura iberoamericana, incluyendo España. Pues bien, Andaluz es como un misterio, una aventura onírica, un recorrido por mi propio personaje que soy yo. Es un misterio que se debe de aclarar porque comienza con un cuento totalmente lleno de filosofía, lleno de aprendizaje, lleno de entusiasmo por ser humanistas y por encontrarnos con uno mismo, con ser uno mismo, aprender a conocernos, reconocernos unos a los otros para respetar a los otros y que los otros nos respeten. Eso es una palabra mágica, una palabra que tanto se ha extraviado. El convivir, la armonía, la unión. Ahí hay una especie ahora de total desequilibrio en todo el mundo y creo que hemos perdido, todavía no perdemos la batalla. Estamos en busca de lo humano y tenemos que encontrarlo para volver a rescatar lo que somos, seres humanos que debemos vivir en tranquilidad, en paz y pues sin violencia. Pero el mundo desde que aparece el troblorita con su palo y su piedra, desde ahí empezó todo y a luchar contra todo el mundo. Y en fin, esto no acaba hasta que termina, como dice, como decía un columnista deportivo en los juegos. Pues bien, el primer cuento se refiere a un congreso de filósofos que se realiza en Varsovia. El filósofo, por supuesto, es un filósofo español que ha heredado toda la educación de María Zambrano, de Ortega y Gasset y todo este grupo. Un grupo de filósofos muy importantes y se va a un congreso a Varsovia y ahí le suceden cosas tan extrañas como volver. Se sale un día en la noche a las calles varsovianas, al estar en Miasto, que se llama la Ciudad Vieja. Y ahí, de momento, se encuentra ya en el pasado, instalado en el periodo del nazismo, donde están colgando a todos, a comunistas, a gitanos, a judíos, a todo el que encontraran. Encontraron, así como yo, se los cabechaban, pero inmediatamente y los colgaban para no gastar en balas. En fin, es un cuento tal vez surrealista porque al final él encuentra una casa en el hotel, se encuentra en un mundo roneado de cristales y se encuentra que ya ha llegado, pues ya ha llegado para los aztecas. El paraíso era como un mundo también parecido al que yo planteo, de todo, de amarillo, de sol. Ya se encuentra uno con el dios sol y yo lo pongo ahí. Y este personaje, pues como ha llegado ya a conocer tanto la filosofía, que va comenzando a tener alucinaciones. Y el siguiente cuento ya se produce otra alucinación donde ya se ve en otro país. Y el otro cuento también, hay una serie de alucinaciones que se encuentra ya viviendo con una perra y unos perritos que según él piensa que son su familia y tiene que cuidarlos y protegerlos. Y es algo tan curioso porque él acostumbraba ir a un centro comercial a comprar cajas de chocolates. Y un día le toca la lotería y le regalan una perra ya cargada con los críos. Y la perra la adora a él como si fuera su esposa y cría a los hijos como si fueran... Y bueno, al final no les cuento el final. Y hay otro cuento que es la... es el mismo personaje. Las gaitas... Ahí sucede que ya el personaje este se va a Galicia y ya se va convertido en una especie de asesino, de asesino que va a matar a alguien, jefe de la mafia de allá de la... De la playa de la muerte, del clan que hay ahí. Y entonces va en esa misión, pero después vive con el capo ahí y vive con su familia y se enamora de ese ambiente que al final el humanismo queda y ya decide no matarlo y escapar de ahí. Y además hay una situación ahí media rara entre un hijo gay del cacique, quizás amigo, pero eso es una ambigüedad que no se sabe qué pasa. Pero él al final escapa y dice, tengo que huir de España porque me van a matar los otros sicarios por no haber... el que no cumple un contrato, pues los terminan rápidamente. Y ya así se escapa, se escapa hasta que llega a Sevilla. Y en Sevilla ya se encuentra ya también perdido, pero ya se encuentra transformado en un viejo boxeador que fue campeón nacional en su momento, pero que yo lo conocí en Sevilla y le puse kit, 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 kim, betum. Lo conocí y platicé con él ahí en 1998 y él llegaba ahí a una taberna que yo acostumbraba ahí en las noches y llegaba con su cajón de bolero, bolero se entiende, los que limpian los zapatos de limpia botas. Llegaba ahí y ahí junto de mí se ponía a contar sus monedas y pedía un trago y ya me volteaba a ver y yo le decía, ¿por qué cuentas eso? Dice, no, pues es lo que gané todo el día y ya se tomaba sus alcoholes y ya yo le invitaba a otros y me fascinaba. Y yo vivía entonces en un hostal donde lo atendían unas búlgaras y entonces cuento ahí toda esa historia que me resultó de una maravillosa subrealidad, subterránea, algo o algo tan insólito, ver a este hombre que fue campeón mundial y ahí acabado en Kim Betum y al final con ganas de tirarse al río, al Guadalquivir y no atreverse, en fin, esa amigüedad de que a veces queremos morir y queremos seguir en la vida pero estamos en el paraíso, pasamos al otro lado que ya Dante había planteado y después vivimos nuestro propio infierno. Y este personaje que le gustó a muchos lectores hace muchos años, pues lo vino a encontrar ahora en Sevilla, el domingo pasado lo vino a encontrar porque uno de sus nietos de Kim Betum logró lo que Kim Betum quería hacer, un muchacho de 23 años se arrojó ahí al Guadalquivir el domingo en la tarde y se suicidó y a mí yo dije, ¿cómo es posible que estoy dando yo presente en Sevilla? Sucedan esas cosas, yo dije, pues es maravillosa, es literatura, es fantasía, pues es una gran mentira, pero me emocioné tanto, dije, bueno, aquí acabó la historia de Andaluz porque al final es que se va en búsqueda de Andaluz, en búsqueda de la luz que se vive en el Nuevo Mundo, en la Nueva España, es lo que se vive, porque ahora en este momento allá es más temprano, por eso ya tenemos, va en búsqueda de la luz, nosotros estamos aquí, son las 7 de la noche, ya son la una del día, entonces por eso se va, se pierde ya y se va en búsqueda de Andaluz, o sea, se va, no, no, de Andaluz de aquí, de los vecinos de aquí, no, pero me fascinó toda esa historia de estos personajes que andan y que ahora están viviendo en la calle y viven peor que antes, porque antes era el alcohol nada más y ahora ya es la droga, ya es el fentanilo, ya es algo que ha llegado a destruir a la humanidad porque ya ha sido un negocio de los imperialistas porque el mercado más grande del consumo que nosotros producimos en México se va a Estados Unidos y en Estados Unidos ya se ha dado en esas décadas la generación de los muertos vivos, andan en las tardes ahí alucinados buscando más droga y jóvenes perdidos, extraviados, los zombies ya viven ellos, es otra historia que había que contar porque ya jóvenes brillantes y jóvenes norteamericanos, negros y los de la supremacía blanca también enloquecidos con las drogas porque todo empezó en los años 50, 60 y muchos años antes cuando la prohibición del alcohol, México producía alcohol que les mandaba para que enloquecieran y durante la Segunda Guerra Mundial pues los militares les daban a los que sirven a la guerra también, hicieron los alemanes lo mismo, les daban droga para aguantar todo, todo lo que es la guerra, lo que es la guerra, lo que ahora está pasando en Ucrania y en Israel, todo eso, esos jóvenes pobres los tienen que drogar para poder hacer lo que hacen porque eso es inhumano, es algo que no puede, oiga, también en México tenemos el problema de los grupos mafiosos que están luchando y pues para matar y hacer lo que hacen pues viven drogados y jóvenes, hasta niños, niños, los hacen pues sicarios con la droga, los enseñan a matar y se ganan dinero poco y se produce la droga, antes se producía más en Colombia pero ahora es México la que produce y llena todo el mercado y todo el de Europa y son formas de obtener divisas de blanqueo y que México pues tiene una empresa internacional, vaya eso es algo que alucina pero a la vez lleva algo, como les contaba también de que México tiene 130 millones de habitantes y tenemos 35 millones de mexicanos legalmente que trabajan bien en Estados Unidos y que ellos mandan cada año, cada mes, cada mes mandan entre 40 mil y 50 mil y 60 mil millones de dólares al país, es otra manera también de nuestros mexicanos que cada año se van un millón de mexicanos pero los regresan porque si no van legalmente ahora, pues como aquí está sucediendo con las pateras y todo eso pero en fin, esa ya es otra historia, volvamos a la realidad, que la realidad es mágica y también maravillosa pues bien, les he contado un poco estos cuentos que me gustaron mucho y espero que les puedan agradar y compartirlos con ustedes y si quieren preguntar algo, si quieren que les platique más de mis invenciones mágicas que tengo en mi cabeza porque tengo una historia también de la conquista que a lo mejor es hasta divertida pero eso ya estaría para otra plática, pero pues la conquista también fue maravillosa, es una fantasía como la idea del odio y la odisea, y la odisea, porque pues Hernán Cortés pues llegó y fue el primer mestizo que se hizo auténticamente desde que contizan la española y las antillas se hace, él ama profundamente todo eso y ya llega a descubrir, bueno, Cristóbal Colón antes descubrió América y Cristóbal Colón llevó ya la religión, Cristóbal Colón creía que había llegado al cielo porque los caribeños, los caribes andaban desnudos con un colgadijo aquí, con una medalla de oro y andaban desnudos y eran todos blancos en el Caribe y ya Bartolomé de las Casas pues cuando llegan los españoles, llega la guerra bacteriológica, las epidemias y acaban casi con la mayor parte de los indios de México, de Mesoamérica y entonces Bartolomé de las Casas pide que el rey les mande negros y así fue como el Caribe se volvió negro, Brasil se volvió negro, parte de Colombia y parte también de México hay una zona de negros pero es fascinante la historia porque hasta se apareció en la batalla, en una batalla el santo Santiago con su caballito blanco ahí luchando cuenta Bernal Díaz del Castillo que ayudando a Hernán Cortés a combatir pero la conquista la hicieron los indios porque llega Hernán Cortés y salía con los totonacos que eran una gran nación, totonaca que vivía en el Golfo y él ya con el conocimiento de todo eso, porque ya llevaba a dos sobrevivientes principalmente a la doña Marina, la malinche que ya sabía idiomas porque ahí ya estudiaba cerca de lo que era Tabasco en una escuela de idiomas como la que había aquí en Toledo en ese entonces de idiomas antiguos, allá también había una escuela y la malinche sabía ya náhuatl, sabía maya, sabía y ya había llegado dos náufragos y ya conocía también un poco de castellano porque uno de ellos le enseñó a la malinche, le aprendió y de los dos náufragos que fue a rescatar a Hernán Cortés uno dijo yo ya no me regreso porque yo ya soy maya ya tengo mis tatuajes como si fuera yo como los muchachos que andan ahora, todos tatuados así estaba y ya le dijo a Hernán Cortés me quedo y además vete rápido porque yo ya le enseñé a luchar contra ustedes como combatimos nosotros y ya Hernán Cortés dijo bueno si quieres quedarte, quédate pero un tal Jerónimo, él sí se fue con Hernán Cortés y con la malinche y le dijo el hispano maya le dijo además vete porque te vamos a atacar en la siguiente parada que hagas y fue la primera batalla que pierde Cortés y tuvo que salir huyendo porque ya tenía una estratega pues hispano, una maya que lo combatió y los expulsaron y así fue cuando ya dieron la vuelta y ya llegaron al Golfo de México a aliarse con los totonacos y los totonacos le dieron un ejército de 10 mil cabezas y después los talcatecas le dieron 15 mil con que ya llegaron a la gran Tenochtitlán donde todo eso según Bernal Díaz del Castillo era como más grande que Venecia era una cosa inimaginable, casi un sueño utópico y fue maravilloso esos relatos que según también la historia Bernal Díaz del Castillo contó lo que le narraron también algunos nativos y Hernán Costel que era un gran escritor Hernán Cortés porque todas las cartas de relación pues son trabajadas bueno, Hernán Cortés fue bachiller de Salamanca y llegó su título de notario de dar fe como de escribano y él hacía todas sus actas notariales y en fin no era ahora sí un tipo así no era un tipo muy inteligente que ya había leído a Maquiavelo y organizó todo ese conflicto que había con el emperador azteca que estaban esclavizados pues ya se fueron a combatir contra la gran Tenochtitlán y ya Hernán Cortés se dio cuenta de la alimentación que había para conseguir proteínas y dijo ¿cómo voy a darle de comer a este concierto? a estos 30 mil aliados míos ¿cómo les voy a dar de comer? si no tengo ni para darle de comer a mis soldados pues ya les dijo bueno, arréglense como pueda el que se vaya cayendo se lo van preparando como ustedes lo acostumbran a hacer y van comiendo y obteniendo proteínas y salgan a cazar ahí a los que encuentren y a todos los totonacos y para alimentar a casi 40 mil aliados pues que ese ejército ¿quién les daba de comer? agua, frutas pues ellos conseguían ahí todo pues esta es la verdadera historia de España un poco de la conquista ya años después llega la conquista ya evangelizadora precisamente hace 500 años en el hace 500 años llegan los 12 apóstoles que eran misioneros que iban con la la obligación de bautizar por día a cuanto encontraran el bautizar se pasaron hay unos hay unas este relaciones que cuentan que llegaron en un día a bautizar a 10 mil personas 12 misioneros porque les surgía volverlos quitarles quitarles el diablo que llevaron los españoles porque el diablo no se conocía había algo semejante pero no se conocía el diablo en la nueva España y así llegaron y ya después ya llegaron los misioneros ya los cronistas que ya llevaron la gramática para de nebrija para que escribieran sus idiomas ya con gramática y todo y ya se hicieron los primeros diccionarios pero en fin hay una poesía muy bella de los aztecas que le acabo de mencionar a Juan hace un momento que está en internet la pueden imprimir son tres tomos que se llaman Canciones Mexicanas que es una poesía que llega a la altura de la filosofía es algo algo y lo pueden imprimir a ustedes lo publicó la Universidad Nacional Autónoma de México y está ahí para para cualquier está en edición bilingüe ya en náhuatl y en castellano fue un trabajo muy bonito porque casi casi se pierde porque con los los virreyes y en fin hasta la independencia la independencia ya decían los españoles ya los auténticos españoles porque Hernán Cortés pretendía hacer su reino allá distanciarse de Carlos V y ya hacer su propio reinado allá y entonces no faltaron los espías porque había espías de todos los reinados como actualmente sucede y le enviaron noticias al rey de que pues este ya preparaba ya su independencia Hernán Cortés y entonces le manda al al virrey Antonio de Mendoza para aplacarlo y ponerlo en tareas imposibles para que ya muriera Hernán Cortés ahí lo mandó así llegando llegando le dijo oye pero tienes que seguir conquistando tierras y vete al norte y ya lo mandó hasta lo que ahora es California Los Ángeles a descubrir todo eso y a su paso por ahí descubrió Baja California de México esta Baja California tiene un brazo de mar no sé si han visto el mapa de México tiene un brazo de mar que que se llama Mar de Cortés porque lo descubrió Hernán Cortés y el actual gobierno que acaba de acaba de haber elecciones y si va a continuar el mismo sistema de político intentó no no intentó si ya ya le quiere cambiar el nombre de Mar Cortés por como varias calles de la Ciudad de México y avenidas él ha cambiado pues es que los los mestizos a veces somos así medios se nos va así nos da vueltas todos 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 pero pero entonces este quiere pues cuando llegó quería que le pidieran perdón por todo el oro que se llevaron y la plata que pidieran pero y le contestaron varios escritores reverte entre ellos este cercano le contestaron en broma casi le dijeron oiga pero usted en qué idioma nos está hablando si nos hablara en agua todavía lo respetaríamos en Totonaco pero en qué escribe usted pues pero en fin ya se acabó la polémica y creo que ya ya pasó esa paseta y ya nadie se acuerda de eso pero sí fue maravilloso el encuentro de los de los dos mundos y todavía llegamos ya a la caída de de Franco bueno antes de la caída de Franco que llegó la verdadera conquista cultural porque llegaron ya los exiliados León Felipe Luis Arnuda pues muchos intelectuales Wenzelado Rosas el traductor de Capital en tres tomos que se publicó en el fondo de cultura llegaron los los miembros también de algunos del partido comunista que se refugiaron en México en fin estuvo el gobierno unos años ahí el gobierno del exilio en México México rompió relaciones con Franco y en fin hubo los los niños huérfanos los niños que llegaron a México les dio asilo el general Lázaro Cárdenas y en la ciudad de Morelia una ciudad muy bonita hecha por los españoles ahí crearon una escuela especial para los niños de Morelia que fueron casi 300 niños que llegaron de de niños unos bebés otros de 10 años y terminaron sus estudios en México pero a la vez llegaron filósofos llegaron como ya dije poetas en México llegó este varios filósofos que crearon el grupo de Iperión para tratar de descubrir que es lo mexicano y de ahí salieron libros tan importantes como el de Octavio Paz el laberinto de la soledad que se pregunta él también que es lo mexicano porque hay una confusión lo mexicano no existe lo mexicano fue una invención de Hernán Cortés y por eso México se llama México y tiene su capital México en ningún país del mundo pueden encontrar ustedes algo parecido pero eso Hernán Cortés inventó porque quiso hacer de México lo que era centralismo del emperador azteca que controlaba todo todo Mesoamérica desde San Francisco hasta Panamá controlaba el rey Montezuma pero en fin ahí me di a la tarea hace dos años de ir a buscar porque Hernán Cortés dejó su su testamento que lo pueden también ver en internet ahí está completo donde lo trajeron preso a España lo enjuiciaron pero como ella tenía aquí también ya ya tenía adquiridos a sus abogados que lo iban a proteger y al final lo lo absolvieron y él murió y dijo en su testamento que dejaba dinero para que pagaran cuatro mil rosarios y cinco mil misas en Sevilla y en algunas otras partes de España para que mientras durante unos diez años tuvieran sus huesos aquí pero que después los llevaran al país que tanto amó que fue la Nueva España y yo me di a la tarea hace unos años de buscar sus huesos y ahí en la Ciudad de México está en una capillita cerca de de la Ciudad de México el que él construyó cerca él hizo todo el palacio la catedral todo el centro de México Hernán Cortés lo construyó hizo la casa de la Malinche donde ahí tenía hizo otras casas para él porque él tenía obsesión por las mujeres se parece a algunos españoles que no hay aquí pero en fin que tienen muchas mujeres pero nosotros como somos ¿cómo se llama eso? Morugan Morugan a pesar bueno continuamos pero por eso es mi ídolo Hernán Cortés porque tuvo casi 40 y no sé cuántos hijos por ahí y quiso a su hijo porque lo hizo miembro de la cofradía del santo de Santiago lo hicieron caballero de Santiago al hijo de la Malinche pero volviendo a lo que les comentaba en el centro todo lo hizo él la catedral y encima del palacio de gobierno y de la catedral están excavando debajo el templo mayor donde trataron de destruirlo y con esas piedras construyeron la catedral pero ahora han descubierto abajo todavía muchas cosas arqueológicas muy interesantes y en fin encontré la iglesia y ahí dicen ahí nada más en un letrerito pintado a mano dice aquí yacen los huesos de Hernán Cortés yo no sé de dónde salió tanto odio no sé qué tal vez de los liberales o no sé pero algo y que en México no haya una estatua de Hernán Cortés bueno bueno la de Cristóbal Colón que estaba en la avenida de la reforma la quitó este señor que llegó y no sé dónde la mandaron porque pues un nacionalismo ya de esos antiguos un nacionalismo que no existe porque como les comentaba a otros amigos México el México antiguo estuvo formado por 240 naciones de las cuales actualmente sobreviven 60 y ya quedan 10 millones nada más de indígenas de los cuales 3 millones hablan sus lenguas las demás poco a poco van desapareciendo porque ya pues nadie las estudia nadie nadie se preocupa y además este pues a veces hasta les da vergüenza a los pobres indígenas hablar en su idioma aunque tenemos todavía yo en mis papás nacieron en la capital de Veracruz pero mis papás que aparecen ahí es una historia muy bonita también de una próxima novela mi mamá mi papá se roba en los años 30 se roba mi papá tenía 14 años y se roba mi mamá de 9 años que estaba en la primaria y mi mamá este estaba estudiando la primaria y mi papá no no estudió nada y se la roba y se escapan de Jalapa y se van a refugiar al estado de Puebla a un rancho a una finca donde a una hacienda donde un tío los protege y le pone a mi papá a cuidar un rancho y ahí mi papá se hace hombre y y se hace criador de caballos hace de todo y se da cuenta de que en ese rancho en esa finca en esa mis hermanos que nacieron ahí pues no van a tener por venir porque no había escuelas y entonces mi papá y mi mamá le enseña a leer y a escribir a mi papá y se van a una ciudad que está cerca de 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 este estado que se llama Puebla que es bajando unas unas montañas y ahí al primer pueblo que hay que se llama Ciudad Mendoza este al bajar mi papá ve una escuela secundaria primaria y secundaria muy bonita que se tenía el nombre de esfuerzo obrero porque en esos años había la lucha proletaria muy importante con las batallones rojos que hubo en México y y lucharon mucho y fundaron escuelas para obreros y esta escuela se llamaba esfuerzo obreros y era de artes de de industrias y artes y artes manuales porque había que enseñar a todo mundo a hacer manualidades a hacer pequeñas industrias y ahí mi papá empezó de todo de vendiendo cosas de peluquero de cómo se llama esos que capan a los cochinos y todo eso lo aprendió mi papá hasta que fue haciendo haciendo y en esa época triunfó y llegó a ser pues un gran empresario tuvo cinco antes no había supermercado tuvo cinco negocios ahí en esta en esta ciudad y en fin una historia de de triunfo y no podía volver a la ciudad de ellos porque sus hermanos habían prometido que cuando lo vieran le iban a cortar la cabeza por haber secuestrado a su hermana pero pasaron los años y mi papá siempre que iba como aprendió ahí en la hacienda andar con pistola y su rifle 30-30 pues se fue iba siempre con su pistola porque por temor a que los hermanos pero ya pasaron los años y se ya se terminó la pelea sin embargo me contó toda esa historia que pasó en la región por eso es parte de una novela porque pasó en esa región algo formidable pasó primero que cuando cuando la revolución hay un presidente venustiano Carranza que es el último presidente que hubo después de la revolución lo van persiguiendo y ahí cerca de donde la hacienda de mi padre sale en el tren la revolución mexicana se hizo casi por trenes porque el tren que hizo la dictadura de Porfirio Díaz fue de más de casi 30 mil kilómetros el tren que hizo el dictador de nosotros durante 30 años llegaba desde el puerto Veracruz hasta Paso Texas ya se podrán imaginar el recorrido que hacía ese tren lo hicieron los ingleses y quedó muy bien ese tren que ahora ya se empieza a trabajar con el tren pero ya todo sucede en autobuses en camiones de carga pero en fin en esa época saltan el tren del presidente constitucional y los los revolucionarios que lo atacan se olvidan del tren que iba atrás el tren con todo todo oro ahora sí el oro de Moctezuma que perdieron los españoles ahí iba atrás y la plata y entonces se olvidan y van porque huyen los constitucionalistas huyen hacia las montañas y van los persiguiendo y dejan el tren y entonces uno de mis tíos el que hasta le da asilo a mi papá era un pastorcito un pastorcillo del campo que andaba por ahí y entonces entre él y otro pastor ven ven las barras esas de oro las barras que también le llegaban a Carlos V con el sello el V real esas eran las barras y entonces los dos niños estos de 12 a 14 años los tíos de mi papá que era muy este se apresuran a a cargar barras de oro y escogen un árbol para enterrarlos y ya entierran hasta que les da y ya los dos guardan el secreto donde están estos dos niños guardan el secreto y entonces ya cuando vuelven los revolucionarios pues ya mucha gente había saqueado el tren pero ya los revolucionarios matan al presidente constitucional y ya se casi está por terminar la revolución pero sigue la revolución y sigue la lucha en la revolución mexicana murieron casi dos millones de mexicanos y entonces éramos 15 millones fue una muerte entre hermanos terrible ahí mis abuelos también se perdieron en esa revolución de parte de mi mamá y de parte de mi papá se perdieron combatiendo ya no sé si de un lado o otro pero ahí murieron los dos abuelos pero de ese oro lo guardaron y le guardaron entonces ya cuando mi tío se acuerda porque hicieron un pacto los dos niños y nadie dijo nada y resulta que el otro pastor muere y mi tío se se encuentra con las barras de oro y hace pues va sacando poco a poco y va comprando hectáreas 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 campos y campos y se hace rico de la noche a la mañana y en la ciudad de Puebla que es muy bonita compra también este casas haciendas en fin es como como un como un milagro que alguien que era pobre se vuelva rico de la noche a la mañana como hubo muchos indianos que regresaron en eso cuento yo el linaje de Cortés de un indiano que que yo invento que en Huércaloguera yo llevo ahí un indiano y invento una historia que trajo también algunas barras de oro de la nueva España y ahí murió y dejó también un testamento en el linaje de Cortés pero en fin todo esto ha sembrado muerte y muerte y muerte y actualmente pues siguen los sacrificios humanos y mucha gente se asusta pero les comentaba algunos amigos que hace años descubrieron las cuevas de Atapuerca y los trogloditas pues tenían su cultivo de niños para alimentarse y bueno y no pasa nada esa es la historia bueno Roma también cuando es bloqueada y se quedan sin hambre y bueno y los los del avión de los Andes también que se tuvieron que alimentar y bueno eso sucede ya no con frecuencia pero pero siguen las costumbres porque hay unos guisos que ya les dije cuando vayan a México hay un pozole que no lo hacen ahora con comida humana pero es parecido al que hacían antes un pozole con 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 semilla como si el maíz como si se llama el el maíz la la semilla la semilla se hace pozole y flores de la calabacilla y es un platillo que se come mucho en México y queda la tradición de la tortilla de la tortilla que se hace con harina de maíz y se pone a a calentar hasta que queda para comer todavía queda esa cosa ancestral y llega ahora con los tacos que se coman en México de carne de cualquier tipo de carne y acaban de darle dos dos estrellas este como se llaman de los restaurantes las michelinas dos taquerías de México porque los hacen exquisitos y en fin y a veces llegué a encontrar en la ciudad de México que cocinaban tacos hechos de carne como de cartón llegaba tanta la fantasía del mexicano que le daban uno estaba comiendo pero eran no eran de carne sino de cartón para por ser económicos pero en fin todo esto es casi realismo mágico seguimos inmersos en una realidad que a veces nos deslumbra pero nos asusta como dijo Octavio Paz en la Feria de Frankfurt en su discurso de hace muchos años dice en una parte del discurso dijo Octavio Paz a veces en las noches nos asusta la pesadilla de los indios de México porque en verdad los la supremacía blanca los los mestizos y los creollos y todo eso a veces se avergüenzan de algo que pues que es base de nosotros y a veces pues oiga no es lo mismo aquí aquí pues Cataluña ahí ahí tienen su universidad es jardín de niños sus lecturas más al norte también sus idiomas permanecen pero en México van a desaparecer porque desgraciadamente la educación nacionalista que se hizo siempre se hizo se realizó para para integrarlos para integrarlos y para hacer los hombres de bien y hasta ahora pues creo que no han logrado hacer de mí un hombre de bien porque no no hago las cosas bien las hago tan mal que todavía vivo aquí y estoy con ustedes muy contentos muy feliz de estar con mis amigos y en verdad los quiero mucho y me siento parte de ustedes y vaya estoy agradecido a la vida en fin es casi casi algo algo de realismo mágico verlos a ustedes verlos aquí junto a mí en fin y si quieren preguntar algo más este por favor si bueno no hace falta que se diga Raúl la enorme alegría que ha contribuido para mí gracias a mi compañero volver a verte después de tantísimo tiempo creo que han sido 25 26 años y aunque dice Gabriel que 20 años no es nada 25 26 años es un para que uno le transforme la vida entonces estoy muy contento de volver a verte y yo que pensaba que ni siquiera te acordaba de mí pues ayer me dijiste que recordabas lo que comimos y hoy me acaba de decir que recuerda cómo iba vestido yo que pensaba que no te acordaba en fin tú eres un investigador profesor universitario escritor conoces muy bien la literatura española porque existe una oncología muy luminosa del relato español y conoces muy bien la literatura española pero aprovechando tu presencia a mí me gustaría que brevemente nos empieces unas notas sobre la literatura la narrativa la poesía actual en México quiénes son los autores que destacan allí pues bien la literatura mexicana pues ya les dije tiene unas bases prehispánicas muy sólidas insuperables porque hasta el mismo Octavio Paz no ha logrado trascender esa filosofía de la poesía indígena y no sólo la poesía indígena la poesía totonaca los cantos la poesía de cualquier grupo hasta las que ya están falleciendo pero desde desde los años cuarenta cincuenta ha evolucionado mucho se ha hecho literatura pues de diferentes maneras de enfocar el realismo el costumbrismo el provincianismo voy a centrarme un poco en Veracruz que es donde yo nací Veracruz ha hecho una literatura también en base al paisaje en base a la montaña en base al mar que tenemos ahí los volcanes todo eso se ha hecho la literatura un gran investigador José María Vigil de originario del estado de Jalisco la tierra de Juan Rulfo y de otros escritores ha tenido este gran este fue el creador de la biblioteca nacional y fue el que encontró entre José María Vigil encontró por ahí perdidos porque en la época de Benito Juárez que es el liberalismo ya los bienes del clero los bienes en general y principalmente las bibliotecas pasan en poder del gobierno y entonces se nombra ya a José María Vigil como el primer creador de la biblioteca nacional le dan la tarea de recoger todo lo que le entrega el clero antes de que lo quemaran y aparte se crea el registro civil y ya el que muere pues tiene que hacerse su acta y todo eso a partir de Benito Juárez que fue el creador de las leyes de reforma entonces ahí se se encuentran muchos documentos históricos y valiosos de la literatura se encontraron los cantos mexicanos pero ya volviendo a la época ya actual pues tenemos una riqueza hermosísima de narradores de poetas y que han ido del modernismo hasta hasta la fecha es más en Jalapa la ciudad capital de esta Veracruz llegó Rubén Darío y Rubén Darío llegó a las fiestas posteriores a los que les conté a la persecución de Venustiano Carranza a las fiestas del dictador de 1910 llega Rubén Darío con la idea de ir a celebrar a la Ciudad de México esas fiestas pero ese día en esos días estalla la revolución mexicana y Rubén Darío se queda en Jalapa y se queda porque no puede ya llegar a la Ciudad de México porque ya está ya hay la lucha ahí ya hay encuentros combates y todo y se queda con nosotros y un maestro argentino cuando yo era estudiante nos puso a nos puso a investigar la visita de Rubén Darío en Jalapa y fue fascinante porque él estaba el maestro argentino Luis Mario Schneider nos pone a investigar dice vayan a los archivos y busquen vayan y no encontramos nada y él estaba deseoso de encontrar por lo menos un poema o algo que le diera algo que le diera este pues pruebas de la ciencia y sin embargo hubo una comida cerca de Jalapa en la ciudad de Teoselo donde se hizo una comida con Rubén Darío y fueron algunos intelectuales veracruzanos y lo y lo asajaron ahí pero nada más hay fotografías que están en internet pero documentos literarios no lo único que encontramos fue facturas firmadas de los bares donde iba a emborracharse de Rubén Darío y Rubén Darío fue porque quería saludar a Salvador Díaz Mirón el gran poeta veracruzano que fue clásico y después se pasó al modernismo escribió pues mucha poesía fue una especie de rebelde pero a la vez fue un gran escritor tiene la obra ya está recogida completa y a pesar de ese instante mágico años más tarde en 1922 en el estado de Veracruz se da el movimiento estrellentista que es un movimiento creado por un poeta veracruzano Manuel Mápez Arce que están bajo la influencia de lo que hacían los los italianos lo que hacían los italianos en ese momento lo que hacían los dadaístas también y lo que hacían los brasileños con con este Mario de Andradeo yo no sé cómo se parentó todo eso que hicieron su propio movimiento y le pusieron un movimiento estrellentista que como su nombre lo diga tenía que ser una poesía así como de alerta viene el peligro así de avisos de de estridencias así y ocupaban también hubo pintura accidentista hubo música accidentista crearon el jazz yo encontré partituras de jazz danzón que crearon ellos un baile entre jazz danzón que era música accidentista pintura charlotte estuvo relacionado ya charlotte con ellos fue un movimiento interesante que al grado que que Jorge Luis Borges escribió una reseña muy interesante en en un libro en en Argentina sobre Manuel Mápez Arce y se admiraba de sus versos y de ese movimiento tan interesante que resultó en Jalapa Veracruz casi al mismo tiempo nace en el puerto de Veracruz una literatura proletaria una literatura casi de realismo socialista yo no sé esos eran eran también del partido comunista pero hicieron una literatura grandiosa porque plantearon las cuestiones sociales hubo una huelga de prostitutas en esos años ellos estuvieron ahí hubo una huelga de estibadores de trabajadores ellos estuvieron ahí y escribieron narraciones relacionadas con este tipo de personajes del pueblo y y uno de sus de sus grandes líderes fue José Mancicidor quien estuvo con Octavio Paz en el congreso que hubo en plena guerra civil cuando vino Octavio Paz joven a Madrid si fue en plena guerra civil estuvieron ahí vino creo que Neruda también de México vino Paz y vino José Mancicidor con otro escritor que eran en ese entonces Octavio Paz estaba un poco alineado al socialismo después después ya se va a Francia y conoce a los surrealistas y ya transforma todo su ya su mundo pero volviendo esta literatura proletaria es maravillosa porque escribieron cosas extraordinarias este José Mancicidor escribió Ciudad Fronteriza que es una ciudad de los marinos de la ciudad de Veracruz Ciudad Sin Fronteras también donde habla de Lumpen habla de la gente pobre y son novelas casi trágicas de tanto realismo también se escribió se llamaba Catalina una luchadora que entra a la revolución y el combate con las adelitas y se llamaba Catalina y creador creador de casi casi fue parte del muralismo que después se da de manejar la historia como dibujos como personajes ahí después de este periodo también se da ya el grupo ya a nivel nacional el grupo de los contemporáneos también en Jalapa había una fábrica textil y crearon un periódico noviembre que también era de tendencias socialistas y literarias porque el socialismo siempre se preocupó por la en la ciudad de Orizaba por ejemplo vivió José Clemente Orozco en la ciudad de Orizaba que es el estado de Veracruz hizo un mural muy bonito de en una escuela que ahí todavía permanece y crearon ahí un periódico anticlerical en Orizaba en esos años 20 30 fue un movimiento muy interesante pero ya posteriormente nace el grupo contemporáneo que ya ellos tratan de ser ya lo que Octavio Paz ya ha habido a Francia ya ha habido a ser contemporáneo de los surrealistas ya regresan a México y se adhieren a ese grupo que salen muy buenos escritores tal vez la mejor poesía que se ha dado en México en ese entonces y hay un poeta de Córdoba Veracruz que se llama Jorge Cuesta también del grupo contemporáneo hizo una antología de la poesía mexicana en esos años y y los críticos dijeron es que esta antología cuesta porque es cuesta porque y reunió el grupo de contemporáneos esa y estaban al tanto de todo lo que hacían haikus hacían estaban todos uno vivía en Nueva York otros otros andaban Japón y los contemporáneos fue un grupo muy valioso pero a la vez también en Veracruz nace la literatura indigenista con Gregorio López y Fuentes que Gregorio López nace en el norte de Veracruz donde están el centro Totonaco y Gregorio López Fuentes en sus novelas fabulosas muy bien escritas premio Nobel en ese premio nacional de literatura en esa época crea novelas como el indio crea novelas sobre la vida de Zapata como muere fusilado pero Gregorio López y Fuentes llega a ser una literatura tan realista como como etnográfica hay escenas donde habla de rituales totonacos como como hacen sus bendiciones de las casas como suben al árbol volador y cortan el árbol hay unas descripciones casi es una literatura pues como ya dije ¿no? de lo que están las costumbres de ahí eso en el norte de Veracruz y pero un poco al norte ya dije que nació Manuel Mápez Arce en Papantra que es el creador del estigmatismo ya nos vamos al al puerto pues ya pasamos hablando de José Mancidio pero ya en el centro de Veracruz hay una ciudad que se llama Orizaba y ya mencionamos Córdoba que también ha tenido muy brillantes escritores pero Orizaba también eh antes que se me olvide José Mancidio también tiene una novela sobre la invasión norteamericana de 1914 que estuvieron casi un año tomaron el puerto de Veracruz y y combatieron ahí y ahí se los bloquearon y y y hay una novela muy bonita de que se llama Ciudad Roja se llama precisamente porque combatieron los batallones rojos contra los yanquis y ya volvemos a Orizaba y en Orizaba se hace una literatura costumbrista está Rafael Delgado que tiene varias novelas de los costumbres de las costumbres de esa época tiene novelas sobre mujeres la calandria la evangelina los parientes ricos usar las costumbres de la región pero con una literatura tan fina este escritor era maestro de literatura traduce un manual de literatura universal para los alumnos de allá y aparte sabía idiomas este Rafael Delgado también escriba poesía y también de Orizaba este pues hay hay buenos historiadores pero ya nos vamos un poco al sur de Veracruz está una región que se llama Los Tuzlas donde está la laguna de Catemaco ahí en esa región que es maravillosa es ya casi era selvática pero ya el turismo y eso la está acabando pero en esa ciudad nacieron también muy buenos escritores algunos contemporáneos como Luis Carrión Ulises Carrión Jaime Turrén novelistas como Juan Carlos Islas todos originarios esta región como en esta región les cuento que hubo un un refugiado español que decidió quedarse ahí porque le gustó la vegetación y él ya no se fue a la ciudad de México y fundó una escuela popular al mismo tiempo de la que había en Francia la Celestine Freinet él llegó a la educación popular que también consiste en manualidades que los niños hagan pinten hagan sus propios libros este escritor Patricio Arredondo está su tumba ahí dijo que lo enterraran ahí porque amó tanto pero llegó allá Patricio Arredondo y me cuentan que unos amigos que lo conocieron de adolescentes me cuentan que era radical y quería volver y quería volver pero se quedó y que se la pasaba las tardes oyendo la radio cubana Habana Libre oyendo los discursos de Fidel Castro que yo también de joven me los recitaba nos apasionaba todo eso pues este Patricio Arredondo hizo su escuela y prefirió educar a los niños y prepararlos para la secundaria y que ya llevaran más dualidades y pequeñas industrias y armaran sus propios cuadernos sus historias hay toda una escuela de 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 la escuela popular y ya más abajo llegamos al sur la ciudad ya de Coatzacoalcos que es se llama el río que también descubrieron en Cortés un río grande enorme y y se llama el río de las mariposas Coatzacoalcos y ahí nació también alguien de origen español Rubén Salazar Mayen de origen español pero que nació ahí y él fue el creador de la mitología de la de la del del malichismo él que después Octavio Paz le toma la idea y la mete en el laberinto de de soledad y si hay un enfrentamiento porque pues se queja este se lamenta de que no lo menciona ahí que tomó tomó su teoría que es muy sencilla la teoría del malichismo es que los mexicanos estamos acostumbrados a a usar cosas del extranjero en eso consiste el malinchismo de la malinche pero pero que dio escándalo en su época y lo tomó para su pensamiento sobre el ser mexicano pero también escribió novelas muy importantes unas novelas sobre la burocracia una novela soledad de una muchacha burócrata ya en la ciudad de México escribió mucho este y también cerca de ahí ya hay escritores ya más contemporáneos como como este Manuel Manuel Torres quien vivió en Polonia y escribió unos cuentos maravillosos que suceden también en Polonia y estudió en Polonia también está Luis Arturo Ramos un escritor también valioso que escribió una novela precisamente Intramuros que habla de los españoles que se quedan actualmente de los que llegaron y se quedaron es una novela interesante porque maneja el término Intramuros o sea ya se quedan a vivir con nosotros y es un escritor veracusano y dramaturgos hay también muchos Emilio Carballido que un autor de Córdoba la ciudad de Córdoba y aparte novelista y ya de Jalapa se me estaba olvidando hay autores como Sergio Galindo que escribió una saga novelística muy valiosa su última novela que le hizo es una novela perfecta le puso Tilia Rauda también Sergio Galindo pues de origen español era era este criollo y escribió muy bien fue el fundador de de la palabra el hombre yo lo conocí hizo una saga narrativa de la región y y de muchos españoles que vivieron por ahí y y esa Tilia Rauda y se comparó con con este Madame Borary porque también es una mujer así muy muy este bella muy hermosa pero que que cuando tenía que salir le daba pena porque no era tan tan bella y era media fea y entonces acostumbradas a salir con tapada la cara y es el tema de la historia que casi nadie le veía la cara es un tema muy fascinante porque es la Madame Bovary mexicana en fin hay mucha tela de donde cortar y a nivel nacional pues seguimos con los los reyes los 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 Juan Rulfo que sigue siendo divino maestro Carlos Fuentes ni se diga Carlos Fuentes pues es tan importante como Octavio Paz no sé por qué todavía no había el premio los premios de la obra pero sí fue un gran escritor y no vaya sus cuentos los días enmascarados son sabinarios sus novelas Terra Nostra ya podrán imaginarse todo toda España está ahí en Terra Nostra un volumen ahí que cuenta la historia con ilustrada con dibujos de Gironela y pinturas de Gironela el español que vivió y con hay un libro que también tiene con hojas de de este que decías que te dio permiso como se llama este el que hizo los dibujos pinturas el que te dio permiso que van a hacer un libro como se llama ahí se me puso su nombre pero en fin hay muchos escritores muy interesantes y en Orizaba también está el creador de la literatura de la onda que es la literatura que se da en los años 60 Vicente Rojo Vicente Rojo hizo la la este algunos diseños para algunas novelas de de Carlos Fuentes y en Orizaba nace un escritor para Mendes García Saldaña que hace crea la novela de los jóvenes de esa época los jóvenes del rock en esa época que fumaban narihuana y se acolizaban pero no llegaban a más se conformaban se quedaban dormidos y no sucedía nada volvían a la realidad y hay una novelística una narrativa que se llama así de la onda donde publicaron Gustavo Sáenz José Agustín que acaba de morir y muchos escritores que publicaron sus textos juveniles bajo esa esa relatoría de la vida cotidiana Gustavo Sáenz hizo una antología del cuento mexicano donde incluyó un cuento mío que en ese momento que vivimos de la de la matanza estudiantil de 1968 pues fue una cosa espantosa y y lo lo relatamos un poco en literatura lo que pasaba yo hice un cuento así un realismo directo de objetivo de de alguien que lo confunden y casi lo matan por confundirlo con un líder con un comunista y era un telefonista que estaba ahí haciendo su trabajo y llegan y lo maltratan y no saben como como el personaje del castillo no saben ni que está pasando lo apalean y casi lo y lo hacen confesar lo torturan y pero que pasa yo no yo no hice de nada yo soy simplemente estoy arreglando los teléfonos y lo como sucede siempre te confunden y ya se dio una literatura del 68 muy importante y de poesía pues hay mucha poesía actualmente hay este José Luis Rivas también autor veracruzano que que es muy conocido hizo hizo un anagrama una traducción de este escritor de Jamaica ¿cómo se llama este? escritor que recibió premio Nobel de Literatura un escritor de las Antillas Inglesas que está en anagrama él hizo la sí hizo la edición del bilingüe una edición preciosa pero fabulosa y recibió el premio nacional de traducción este José Luis Rivas y tiene una poesía que Octavio Paz llegó a admirarse de casi discípulo de Octavio Paz también está Silvia Tomasa Rivera una poesía con mucha fuerza expresiva mucho corazón y y la poderío femenino ahí mucho verso no, no hay mujeres y las nuevas generaciones que están les va muy bien ahora hay mujeres extraordinarias de la narrativa que ya son muy conocidas en anagrama y y hay también cuentistas ¿no? y muchos famosos como como este ¿cómo se llama? hizo un libro sobre el fútbol que vivió en Barcelona bueno Pitor ni se diga Sergio Pitor que fue mi amigo él nació también en en Guatusco Guatusco también tiene una colonia de italianos llegaron a porque el dictador Porfirio Díaz el que ya les dije que hizo el tren más grande de México él quiso este blanquear la blanquear la población y entonces se llevó muchos este italianos se llevó franceses y les pagaron muy bien porque les dieron tener tierra les dieron dinero y y en cambio los indios yaquis del norte que daban mucha guerra porque eran tan tan terribles como los apaches los yaquis y los otomíes este los trasladaban al sur para que se murieran de calor y de fiebre amarilla y y entonces este dictador dijo no pues están muriendo pues hay que traer colonizadores europeos pero se fundaron varias ciudades cerca de Guatusco hubo una y ahí nació Sergio Pitón bueno Sergio Pitón su mamá estaba embarazada y ya Sergio Pitón en un viaje que iba para México en la panza de su mamá y y eso que me comentabas no lo que comentábamos desde la panza su mamá oía música italiana y música italiana y Pitón nació hablando italiano claro también por su mamá porque eran eran italianos italianos de la parte del Véneto entonces hablaban el Véneto ellos y Pitón desde niño y la música muchas canciones desde niño se las había porque ya las había oído y él aprendió idiomas fácilmente Sergio Pitón pero en el viaje que va a dar a luz su mamá se detiene en el coche en Córdoba y ahí nace no en Puebla en Puebla y él tiene su acta en el Espíritu de Poblano y en el Espíritu ha habido mucha mucha influencia de la literatura europea y y pues seguimos enriqueciéndonos mutuamente y haciéndonos más hermanos más amigos y lectores pues ya de nosotros mismos ya porque ya casi los lectores ya actualmente aunque dijeron que en la Feria de Madrid vendieron seis millones de euros en libros me parece increíble porque y además José me dijo debería ver qué clase de libros porque los libros ya de medicina y eso pues cuestan muy caros los libros de industrias esos son muy caros pero en fin lo importante es que todavía nos une la lengua nos une nuestros ideales nos une la amistad cariñosa que nos tenemos y pues mi agradecimiento a todos ustedes y seguimos esperemos vernos el próximo año que es mi meta venir una temporada a España y otra meta ir a otra otra patria que me espera que es Italia porque que no lo quieran a veces no lo quieren creer pero digo yo soy español español de nalga prieta y en Italia igual en Italia me adoptaron y los torineses que son también tremendos la mianona me puso cuando me conoció la abuela de ellos me dijo ah cuánto ama a mi a mi nipotino nero dice a mi nipotino nero la amo lo amo y me quería la abuela que ya ya está en el cielo y los papás de mis amigos y mi amigo mi hermano murió este año mi hermano realmente porque yo viví en su casa dos años y él vivió allá en México cuatro años y se casó con una mexicana y murió hace unos meses pero en fin los saludamos desde aquí donde esté gracias muchas gracias bueno pues muchas gracias Raúl ha sido un placer tenerte por aquí en el museo y me ha encantado mucho la frase que ha salido en el homenaje que te hicieron que decía yo no yo no escribe Raúl no escribe para ganar dinero sino para vivir y es realmente para eso para lo que se escribe es un anhelo vital esa es la escritura de verdad muchas gracias a todos gracias 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 yo no escribe